¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien. Y hoy nos llega un nuevo juego gratuito a la Epic Games Store. Como cada jueves, nos ofrecen un juego que es totalmente gratis. Esta vez se trata de un RPG de estrategia espacial retro con construcción de bases que se inspira en juegos como Master of Orion, XCOM, Civilization... Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de juegos, lo tenéis desde hoy día 11 de febrero hasta el 18 de febrero. Daros prisa y a por él. ¿A qué esperáis? Cuidaros, sed felices y no olvidéis audiar a la luna. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.